Música ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en el microestadio polideportivo de Lomas de Zamora. Aquí en el sur del Gran Buenos Aires comenzarán a disputarse las semifinales masculinas de esta Supercopa de Futsal en la rama masculina. Hoy con un gran partido, duelo de equipos de ascenso. De un lado Franja de Oro, de otro lado Alma Fuerte. Los dos eliminaron a Barracas y a San Lorenzo respectivamente. Se presume un partidazo con equipos que ya están en cancha. Diego Provenzano, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, Juanma, futsaleros, futsaleras, una Supercopa de sorpresas. Al menos por lo que pasó el miércoles, ¿no? Por lo que había pasado el lunes. Pero sí que no estén ni San Lorenzo ni Barracas, dos de los campeones más importantes que ha tenido el último tiempo en el futsal argentino. Es una situación a tener en cuenta. Y los dos que le ganaron se enfrentan en esta tarde en el hermoso microestadio de Lomas. Además, Franja de Oro, que llega por ser subcampeón de la Copa Argentina del año pasado. Y Alma Fuerte, el campeón de la primera C. Así que tenemos en cancha dos equipos que estarán jugando en la segunda división en esta temporada. Ya están en cancha tanto Franja de Oro como Alma Fuerte. Y la vamos a saludar a Delfina Corti con toda la información. Delfi, bienvenida. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas que están del otro lado. Como decían, el campeón de la C frente al subcampeón de la Copa Argentina. Y un Franja de Oro que salió con algunos chicos. En el caso del arquero Bruno Palmieri y también Rocher y Viñone. Así como suele suceder todos los fines de semana. Muy bien. Equipos en cancha. El saludo protocolar entre los protagonistas. En un estadio espectacular realmente. La primera vez que me toca venir. El polideportivo. El polideportivo es excelente, pero el estadio realmente te deja boquiabierto. Vemos tantas imágenes del futsal de España, de Italia, con esos estadios impresionantes. Este no tiene nada que envidiarle realmente. Para nada. Vamos a conocer la formación de Franja de Oro. Así va el equipo que hace las veces de local aquí en Lomar. El de Pompeya con Bruno Palmieri. Atención con el estarquero que tuvo una actuación sobresaliente el otro día frente a Barracas Central. Fabián Rocher, uno de los más experimentados. Junto al capitán, Seba Iribar, en el zurdo que jugó en Italia. Giuliano Martelletti y Santi Cal en el pivot. Los dirigidos por Ariel Mauro y José Abram. Dupla para el conjunto de Pompeya. Muy bien. La formación entonces de Franja de Oro. Aquí vemos a la terna. El experimentado Diego Riccio será el árbitro. Acompañado por Facundo Falvo, en los bancos de suplentes Facu Nosach y como cronometrador Juan Cuella. Muy bien. Terminan de hacer el último hago los jugadores de Franja dentro del terreno de juego. Reunidos los de Alma Fuerte. Qué momento porque le ganaste a Barracas, le ganaste a San Lorenzo. Nada más y nada menos. Y ahora te jugás el pase a la final del domingo. Ahora tenés que refrendarlo, ¿no? También contra un equipo de tu misma categoría. Ahora siempre es una situación a tener en cuenta. Hablaba recién, y lo veíamos en imagen, a Paredes. Alea Paredes, jugador que ha pasado por Kimberley, por River. Y llegó a Alma Fuerte el año pasado en la SEC con algo de sorpresa. Y fue una de las banderas del equipo que terminó siendo campeón. Sorpresivamente porque había otros proyectos con más presupuesto. Pero desde San Martín, Alma Fuerte surgió para poder retornar a la primera B. Delfi, hay hasta DJ, ¿no? Acá abajo, a pie de pista. Así es, como vos decís, Provenzano. Y agrego un dato más. Un Alma Fuerte que viene de ganarle por penales a San Lorenzo y convertir todos. Recordemos que empató 2 a 2 en el tiempo completo. Y después en los penales, San Lorenzo erró el tercer y el cuarto penal. Mientras que Alma Fuerte convirtió a todos. La foto cruzada. Sí, sí. En la imagen estamos viendo a Francadero, pero de frente, del otro lado, como si fuera un jaca. Exacto. Que se ponían de lado a lado cuando estaban los All Blacks. Ahí lo vemos. En esa imagen están los dama de Alma Fuerte. Claro, están las tribunas separadas. Y por eso quieren, con su gente, inmortalizar este momento de estar en una semifinal de Supercopa. Torneo hermoso. Que recordamos, reúne a los campeones de cada categoría. En el caso de Franja está como subcampeón. Porque el campeón, que era San Lorenzo, ya estaba clasificado. Muy bien. Vamos a meternos en el intimidad del sorteo de Capitánez. Muy bien, se realiza el sorteo. De un lado, Sebastián Iribarne. Del otro, Franco Pedrazzini. La foto. Junto a Diego Richo y la terna arbitral. Y se vendrá el partido en un marco hermoso. Más tarde, otro partidazo, ¿eh? El que vamos a tener entre Boca y Chicago. Pero ahora, la formación del más fuerte. Otro de los destacados. Fabián Fonseca. Decía recién Delfi la definición por penales. Atajó dos. El número 23. Lucas Paredes. Dije Leandro antes. Luquitas Paredes. Con las siete como último hombre. Franco Pedrazzini también alternando con Paredes en el cierre. Agus Ibáñez y Leandro Jiménez. El quinteto de Eduardo Rivero. Que asumió esta temporada. En la conducción. Pero viene de trabajar hace muchísimos años. En todo el proceso de inferiores. Por eso conoce a muchos de los chicos que están en este plantel. Muy bien. Esperando el comienzo de partido. Delfi allí abajo. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice? ¿Qué se sabe? En este momento hay reunión de entrenadores con los suplentes. Mientras en ambos lados los titulares ya están en el campo de juego. Esperando a que inicie el partido. Decía a continuación después de este partido. Chicago y Boca. Cara a cara. El campeón. Qué partido. De la B. Y Boca que ganó la Supercopa anterior. El campeón defensor de este torneo. Qué partidazo que vamos a tener. Imagino con mucho más público que hoy. Pero por una cuestión de horario. No porque Franja de Oro y Almofuerte no tengan tanta gente. Sino porque venir a las 7 de la tarde. Eso. Parece que ahí. De Capital a Loma de Zamora. De hecho. O antes en realidad. ¿Se acuerdan con Delfi? La final Franja-San Lorenzo. Sí. En el Juniors. Exacto. En el Befó la Arena. Impresionante fue. El público que había en esa tribuna. Sí, señor. Tranquilamente podría estar aquí también. Yo creo que Chicago y Boca van a venir muchos hinchas en un rato. Seguramente para copar este microestadio municipal de Lomas. Y el domingo las finales. Exactamente. A partir de las 17. Así que agendarse, ponerlo en el recordatorio. Domingo a las 17. Arrancamos con las finales. Primero la femenina. Después la masculina. Y todo a través de la pantalla de Canal Deportes. Obviamente. Mientras vemos cómo los árbitros terminan de arreglar las redes de los arcos con algunos precintos. Bueno, todo va quedando listo. Todo va quedando preparado. Microestadio municipal de Lomas. Hermoso realmente. Ojalá que podamos venir seguido. Ojalá que haya muchos partidos del futsal de AFA a lo largo de este año. A lo largo de esta temporada. Porque realmente luce de manera impecable. Franja de oro a la derecha de su pantalla. Al más fuerte con su camiseta clásica tradicional. A bastones rojos y blancos. A los estudiantes de La Plata. A los institutos de Córdoba. Se van a venir ya los árbitros hacia el terreno de juego. Y va a comenzar el partido. Y un agregado hermoso, Juanma. Para este marco del microestadio de Lomas. Es la pista azul. Porque es la misma que ha recorrido varios eventos del futsal argentino. Y que ha estado... El parque Rota, por ejemplo. Exacto. Entre otros eventos. Bueno, todo listo. Ahora sí. La hora señalada para que pare la música. Y empiece el sonido del futsal. En la pantalla de Canal Deportes B. Estamos junto a Diego Provenzano aquí. Todo listo. Todo preparado. Van a jugar Franja de Oro y alma fuerte. Pita el árbitro. Diego Riccio ya comienza el partido. Va jugando Santiago Cal. La pelota para el capitán Sebastián Iribarne. Va soltando otra vez para Marteleti. Se viene por el primero. Franja con el pie. Salvo Fabián Fonseca. El córner. Tiro de esquina. Para Franja de Oro que arrancó con todo en el partido. Como si fuera un saque inicial del rugby. La pusieron arriba. Ganó Marteleti. Había cortado muy bien Fabián Rocher. Con la punta del pie. Fonseca la sacó al córner. Ahí tiro de esquina para Franja. Vino el centro. Marteleti. Gol. De Franja de Oro. Apareció el número 5. Giuliano Marteleti. El tiro de esquina. Que vino desde el vértice izquierdo. Ejecutado por Fabián Rocher. Y el número 5. Madrugó a todos. Apareció en el centro del área para anotar el primero. Para desatar la locura. De los hinchas de Pompeya que se vinieron para Lomas. Para que lo gane Franja de Oro 1 a 0. Muy sencillo el corte. Pero es clave Fabián Rocher. En esta situación. Porque no se apuró para sacar. Esperó que se hagan los movimientos. Se movió Ibáñez. Que estaba tapando la línea. Y en ese lugar es donde metió la pelota. Para que las debíe Giuliano Marteleti. Que pone el 1 a 0 de entrada. Menos de 30 segundos. Jugados. Y ya gana Franja de Oro. Una situación inmejorable. Para los dirigidos por José Abraham. Y mientras todo el banco de suplentes de Franja de Oro festejó. Mauro Quieto pidiendo tranquilidad. Va intentando construir Alma Fuerte ahora. 1 a 0 está ganando Franja en el amanecer del juego. Aquí en el micro estadio. De Lomas. El que controla la pelota ahora es Figueroa. Ya va soltando para el número 7. Lucas Paredes. Aquí viene la figura de Alma Fuerte. Del campeón de la C. Alma Fuerte atacando. Callejón Central con Paredes. Soltando ahora para Ibáñez. Ibáñez quiso rematar. La marca es de Santiago Cal. Baja las líneas Franja de Oro con esta ventaja inicial. Habrá que ver si era el plan, ¿no? Esperar y tratar de salir de contra golpe contra un Alma Fuerte. Que no le quema la pelota. Él la maneja principalmente desde el eje con Paredes. Paredes, Luquitas, siempre pendiente de esa buena derecha que tiene el número 7. Caía Jiménez, pedían falta. La pelota se va por línea de fondo, saque de meta. Ya lo hace Fabián Fonseca. Le pega largo. El arquero buscando. Alejandro Jiménez, perdía luego ante la marca de Ibarne. Muchísimo calor, ¿no? Y ahora que nombran a Paredes, las principales indicaciones de Rivero vienen a este jugador. Al 7 le pide que sea más profundo. Aquí se viene Alma Fuerte. Avanzando con la pelota el número 7, Lucas Paredes. Ya va soltando la bola ahora para Leandro Jiménez. Lo marca Santiago Calto. Casi atrás ahora para Paredes. Paredes con el pie a pie. El remate por lo bajo termina salvando Ibarne. Y sale la réplica para Franja de Oro. Pero le metió el cuerpo justito Martín Ibañez. Aquí se viene Alma Fuerte. La pelota es de Jiménez. Suelta ya para Ibañez. De vuelta con Paredes. Lucas Paredes y la bola. Tiene la marca encima del autor del gol de Marte Letiz. Paredes. Abre Paredes. Pelota que vino para Ibañez. Falta. Sobre Leandro Jiménez. Tiro libre. Que será para Alma Fuerte. Paredes se planta cual si fuera un base de básquet. Arma las jugadas, manda a los compañeros para dónde atacar. Tiene esa alma de armador desde que estaba en aquella tercera de Kimberley. Que salió campeón hace varios años. Después pasando por River y por otros equipos. Hasta desembarcar en Alma Fuerte como decíamos. Es el amo y señor de este equipo. Que del otro lado con la zurda suele plantar a Ibañez. Para jugar uno versus uno de los dos lados. Habrá tiro libre. Será para Alma Fuerte. Está perdiendo 1 a 0. Por ahora lo gana Franja de Oro. En apenas dos minutos. El tiro libre por lo bajo. Atrapa Bruno Palmieri. Uno de los arqueros que más se ha destacado en la categoría. En la primera B. Y en la Copa Argentina. También en la Copa Argentina, claro. Pelota larga que viene para Santiago Cal. Perdía luego ante la marca de Pedra Cini. Aquella semi con 17 de agosto. En Argentinos Juniors. Fue héroe y figura. Palmieri que, recuerdo, terminó incluso bastante lastimado ese día. Volando para todos lados. El lateral que ya se hace. Cal que toca hacia atrás para Iribarne. La controla el capitán de Franja. Sale Iribarne. El que lo presiona es Pedra Cini. Toca hacia atrás. No, tiene otro remedio, claro. Y sale con el pivot. Santiago Cal le pega el 9. El rebote para Pedra Cini. Se viene al más fuerte. Quiere empatarlo rápido. El remate. A las manos de Palmieri. Atrapa ante el disparo de Paredes. Y ya va saliendo del fondo. El equipo de Pompeya. Iribarne. El toque que vino. Otra vez para Marteleti. Ya va soltando ahora con Santiago Cal. La maneja el número 9. Cal lo ve pasar ahora al número 5. Marteleti. Le dio al arco. Salvó el arquero Fabián Fonseca. Nace la réplica ahora. Corta Cal en el duelo de los número 9. Prevales el de Franja que ya juega para Bruno Palmieri. Repone el arquero. Se quedó corto. Atención. Se viene el empate. Cal que salva. Para mí fue falta. Sí, pero creo que dio la ventaja por. Creo que dio la ventaja porque había quedado de frente al arco. Lo van a molestar a Palmieri y Delfi, ¿no? Sí. Primera tarjeta del partido. Amarilla para el arquero de Franja Doro. Estuvo bien el árbitro. Para mí está bien dada la ventaja porque de hecho la salva a Santi Cal en la línea. Y la ventaja ya se termina. Quizás pedían mayor castigo para Palmieri, pero creo que el amarillo estaba bien. Está bien. Tenía jugadores por detrás incluso. Tres minutos y medio de iniciado el partido. Dialogan en el banco de Franja Delfi ahora. Sí, algo están ajustando, ¿no? El cuarteto que salió cambió 4 por 4. Pero José Abraham, vemos primero la de Santi Cal. Le reventó el pecho a Fonseca que estaba bien plantado. De esa misma forma le tapó los dos penales a San Lorenzo. Yendo a ese palo y con el pecho. Aquí maneja la pelota Lucas Paredes. La controla el número 7. Ya va soltando ahora para Martín Ibañez. Agustín Ibañez, perdón. El número 9. Ibañez ya suelta para Pedro Asini. Y el remate de Paredes. Y una clásica atajada de Bruno Palmieri. Rodilla en tierra y la otra pierna toda estirada. Para ganar tiempo. Para evitar que esa pelota se meta en el primer palo. Y este contragolpe, claro. Atención que se viene Franja por el segundo. El toque está. Definió. Muy blandito Antonelli. Sale el arquero. Fabián Fonseca. Es infracción. Lo que marca el árbitro. Ahí vemos la anterior de Paredes y la atajada de Palmieri. Sí, en esa jugada se marcó bien lo que decíamos antes. Paredes de un lado. Para pisar y encarar hacia adentro con su derecha. Ibañez del otro. Para pisar y encarar para el otro lado. Eso es lo que plantea Almafuerte en este inicio del partido. Veremos ahora con la rotación. Que ya está implementando Edu Rivero. Cómo se reorganiza el conjunto de San Martín. Es la semifinal. La primera. De la rama masculina de esta Supercopa. Más tarde Chicago y Boca. Y más temprano estuvo las semifinales de la Sub-17. Ahora Pizarre Delfi nos puede repasar los resultados. Primera vez que se arma ese torneo para los chicos. Categoría Sub-17. Aquí se viene. Atacando Alex Juárez. Juega ahora para Federico Dana. Ganó el número 4. Jugó otra vez para Juárez. La pelota se terminó perdiendo por línea de fondo. Saque de arco para Franja. Lo ejecutará Bruno Palmieri. Le da forro bajo abierto. El pase ahora para Alan Rocha. Controla el número 5. Siempre Rocha con el balón. Luego la pierde. Ante la marca de Dana. Pelota afuera. Completa el cambio de cuarteto también Eduardo Rivero. Un poquito más tarde de lo que lo hizo Franja de Oro. Y también ajustando detalles ahí en el banco de suplentes. Cerquita de la posición de Delfi Corti. 4 y medio de esta primera etapa. Se hace el lateral que intentó rematar luego. Fue el flamante refuerzo de Franja. Diego Borruto, el ex camionero. Y Jorge Newbery. Entre otros. Entre otros. Don Bosco también, sí. Ahí lo regataste, ¿no? Sí. En el ascenso de la C a la B. Exacto. Aquí va saliendo desde el fondo. Fabián Fonseca para el más fuerte. El toque vino por lo bajo ahora para Federico Dana. Este va jugando otra vez para Oscar Ibáñez. El número 8. La perdió Ibáñez. Recuperó rápido. Franja sale con Alan Rocha. Toca hacia atrás ahora. Para Alexis Tarasido. Intenta Borruto. Quiso hacerla rebotar. El número 16, Santonelli. El rebote ahora le cae a Caranza. La perdió Caranza. No hace la réplica. La lleva Borruto. El toque. No pudo. Combinar el número 16. Cómodo. Está bueno. Está abierto el partido. Sí, sí. Te iba a decir lo mismo. Está roto. No hay casi ataques. Pasos posicionales. Muchísima transición. Y mucho espacio para ir hacia adelante. Depende de lo fino que estén y lo preciso que estén los jugadores dentro del 40 por 20. Borruto. La juega Diego. Atención. El pase vino para Rocha. Sacó el disparo. El 15. Pelota desviada. Pero pasó cerca realmente. Gran movimiento de Alan Rocha. Lo vamos a ver en la repetición. Como primero se saca de encima su marca. Y después usa la carga del cuerpo para enganchar. Y rematar con la otra pierna para sacarle tiempo de repetición a Fonseca. Y de reacción. No iba a llegar si ese remate iba un poquito más adentro. Se levanta la muchachada de Pompeya. Que vino a lentar a Franja. Aquí se viene Diego Borruto. Atención. En la individual. Ganó el 18. Se viene de frente al arco para definir. Amagó. Ganó el lateral. No. No se fue esa pelota. Metió el pase por lo bajo. La abrieron ahora todas para que vaya Juárez. Y después no tuvo ángulo Juárez para rematar. Le faltó un poco de opción a Franquito Antonelli. Que tiene la particularidad de ser ambidiestro. Así que podría haberle pegado de derecha el número 16 de Franja de Oro. Va saliendo. Otra vez. Desde el fondo Alma Fuerte. El que controla la pelota es Oscar Ibáñez. Ya va jugando para Federico Dana. Control de Dana. Combina con Ocaranza. Aquí la cuida el número 15 del campeón de la C. Que se ganó el derecho, claro. A jugar esta Supercopa. Y eliminó nada menos que a San Lorenzo. Aquí se viene Alan Rocha. Rocha. Tocó hacia atrás. No pudo. Robó Ibáñez. Y se viene. Otra vez Alma Fuerte. Recupera Borruto. Va a Franja. Iba Borruto. Quiso tocar. No pudo. Recupera ya Landriel. Se caía Ocaranza con falta. Bueno. Infracción. Y va a haber tarjeta. Ah, no, no. Amarillo para Ocaranza por tirarse. Bien, bien, bien. Quedé por eso. Le hizo el gestito. Claro, no me pareció que había sido falta. Llegó tarde Antonelli. Igual, pero creo que Ocaranza se deja caer cuando ve que venía Franco Antonelli. Y segundo ha amonestado el partido. El primero para el más fuerte, el 15, Ocaranza. Bueno. Esta falta no suma, ¿no? No, no. Pero Franja ya tiene tres infracciones acumuladas. No, Delfi, sí. Aquí se viene. Otra vez el más fuerte. Maneja la pelota Ibañez. La controla Oscar. Va jugando hacia atrás. Otra vez la pelota para Federico Dana. Este va soltando otra vez a la ubicación de Juárez. Dana. Abrió otra vez para Juárez. Ocaranza. Oscar Ibañez. Dana. Se viene a Mala fuerte por el empate. Falta. Infracciona el ataque de Juárez. Pudo cobrar que lo agarró arriba, ¿no? Sí, para mí domina el espacio para controlar la pelota. Y el que lo quiera anticipar es el jugador. Se queda enganchado. Ese brazo arriba, me parece. Y se queda enganchado. Aquí se viene Franja. ¡El disparo! ¡Salvó Ferrero! ¡Salvó Ferrero! Increíble. La atajada de Fonseca ante el remate de Mancheterra. Le da Palmieri y Fonseca. El bomber Fede Mancheterra viene de Nueva Estrella. Pero tiene esto. Un remate que es tremendo. De hecho, de dos pelotazos suyos vinieron los goles contra Barraca Central para revertir la historia del otro día. Primero un giro muy parecido desde un ángulo más cerrado. El miércoles en el Senar. Y después un tiro libre que se terminó desviando en el camino. Pero la especialidad de él son los tiros libres. De hecho, en Nueva Estrella ingresaba casi solo para las pelotas paradas. Pero ahora está mucho más flaco, mucho más fino. Y por eso también tiene minutos en cancha. Muy bien. Va intentando construir desde el fondo. Alma fuerte, la pelota que viene. Por parte del número... Hay algunos jugadores que no están en planilla, ¿no? El 13 es Joaquín Blanco. 21 me falta. De alma fuerte que no lo teníamos en planilla. No sé si lo tenés por allí, Delfi. Ya les confirmo. Perfecto. Es ahí quien lleva la pelota. El pase cruzado. Venía para Vela. No pudo recibir Brian Vela. Pelota afuera. Salida lateral. Para Franja de Oro. Llegando casi a la mitad de este primer tiempo. Más tarde, Chicago y Boca. La otra semifinal de esta Supercopa masculina. El domingo la final es desde las 5 de la tarde aquí. En el microestadio. De Lomas. Estaremos en vivo a través de la pantalla de Canal Deporte B. Aquí se viene Vignone. No pudo Vignone. Quiere robar Folchi. Saliendo alma fuerte. Figueroa. Recupera. Y toca bien Iribarne. Facundo Iribarne que va soltando para Vignone. Con la marca encima. Se va a cortar Joaquín Blanco. Pelota afuera. Lateral para alma fuerte. Joaquín Blanco que viene de Platense. La temporada pasada en la primera B. Y se sumó al conjunto de alma fuerte. Tratándole de dar esa experiencia de varias temporadas. Figueroa. Qué buena era. Qué buena era. Fue un centro para... La cabeza de Vela no alcanzó a meter el frentazo. Optó por el puntazo. La pelota se le elevó. Pero había hecho un buen desmarque ver a Iambela. Fijate que había ido a la diagonal. Facundo Iribarne había ido a la cobertura. De esa jugada uno para uno por la banda. Por eso la opción estuvo bien. La ejecución no del todo. Y les confirmo que quien tiene la camiseta 21. Es quien en planilla aparecía con la once. Nazareno Landriel. Perfecto. Muy bien. Lo intuíamos pero queríamos confirmar. Aquí controla. Esa pelota Vignone. Juego para Mangiaterra. El agua en todo de espaldas. Termina perdiéndose ese balón. Es lateral para él más fuerte. Joaquín Blanco que la abre. El que la lleva por aquí es Figueroa. Soltó Figueroa nuevamente para Landriel. Joaquín Blanco. Figueroa. El disparo. Tiene ubicado Palmieri. Vignone. Soltó Vignone. Corrió pero en vano. En vano del Folchi. No llegó el número ocho. Un Matías Vignone cuyo pase perteneció a Huracán. Y anunció el propio club de Parque Patricios que se pagó una cifra millonaria para poder sacar su pase del club. Vignone. Para sacar su pase libre y tenerlo en su poder. Y poder llegar a Franca. Poder seguir en Franca. Millonaria. Para el futsal. Sí. Que no, digamos, es una actividad amateur. Sí, sí, obvio. Técnicamente. Sí, sí. Estamos hablando de, para el futsal millonario, arriba de cinco cifras. Cinco cifras. Sí, no, no. Ok. Seis. Seis cifras. Claro. Ah, bueno. Entonces sí es millonario. Aquí se viene Alma Fuerte por el empate. Palmieri. Ante el disparo de Figueroa. Que fue muy bueno y que se colocaba en el ángulo. Pero los reflejos y la respuesta de este arquero son notables realmente. Lo que le falta en altura lo tiene en calidad, Bruno Palmieri. Sigue intentando Alma Fuerte. Es cierto, no es tan claro. Pero dentro de la defensa baja de Franja de Oro, algún desajuste lo deja de frente al arco, como pasó recién, para que Palmieri esté bien plantado en el primer palo y la pueda sacar al córner. El córner será para Alma Fuerte. Vértice izquierdo. Se hizo el remate de Brian Vela. Se va por arriba. Delfina corta y voy contigo allí en la zona baja. Además de existir en el juego posicional, Rivero pide a sus jugadores que presionen en primera línea. Quieren que roben ahí para tener ocasiones. Saca Palmieri. Corta Iribarne. No llega luego Fabián Rodger. Con el gol de Martelletti. Está ganando Franja por ahora y se mete en la final para jugar ante Boca o Chicago el domingo. Pero falta mucho todavía. Recién la mitad de este primer tiempo. Avanza Landriel. Cortó Santiago Cal. La pelota para Figueroa. Toca hacia atrás. Maneja Joaquín Blanco. Echa la suelta para Figueroa. De vuelta con el número 15. Ocaranza. Landriel. Joaquín Blanco. Saca Palmieri. Piden una mano en el rebote. Le cae a Blanco la pelota. Otro pase por lo bajo. El que la termina cubriendo. Es el número de Fabián Rodger. Para que salga Franja. Toca hacia atrás. Va despejando. Sebastián Iribarne. La pelota fuera. Presiona bien alto. Alma fuerte. Desde que empezó el partido. A diferencia de la postura que está teniendo Franja de Oro. Que es la de esperar un poquito más atrás de mitad de cancha. Y tratar de salir de contragolpe. Así están andadas las cosas. Lo que decíamos. Habrá que ver si el gol a los 25 segundos de partido. Modificó un poco el plan de juego que tenía Franja de Oro. Pero desde ese momento. Están así planteadas las cosas en estos 12 minutos. Aquí la lleva Paredes. Juega por abajo. La pelota para Figueroa. Ya va abriendo la pelota. Figueroa toca hacia atrás. Le dio Figueroa el mejor hasta ahora de Alma Fuerte. El número 10. La pelota se va por encima. Delfi, también tenemos semifinales confirmadas del femenino. Así que cuando quiera podemos empezar a repasar esas dos cosas. La final del sub-17 y las semis del femenino. La final del sub-17 se definió hace un ratito. Cuando Estrella de Boedo le ganó 6 a 1 a Pinocho. Y Camioneros 6 a 5 a Vélez. Por lo tanto... Iribarne que se venía. Perdón, Delfi. Y salvó como pudo el arquero. El rebote, atención, que le cae otra vez a Santiago Cal para que se venga Franja. Otra vez rápido Fonseca. Ya me completas. Ahora sí, Delfi. Previo a la final del femenino y del masculino, Estrella de Boedo y Camioneros jugarán la Supercopa sub-17. Y por el otro lado, el martes en la pantalla de Deporte B vimos el triunfo de San Lorenzo y Racing que jugarán una semifinal. Y ayer, Esportivo Barracas le ganó 6 a 0 independiente y estudiante de Buenos Aires 8 a 1 al ciclón. En el femenino pasó lo que no ocurrió en la masculina. La lógica, exacto. Martelletti, el autor del gol que controla. Juega para Iribarne. El toque hacia atrás para Santiago Calde. Nuevo con el cuarteto inicial de arranque. El equipo de Pompeya. Y fíjate que tiene un poco más la pelota, al menos puede jugar las presiones, más allá de este error recién de Santical, ante la presión de Alma Fuerte. En el sub-17 se va a reeditar la final de la B, pero por la Supercopa. Porque ese torneo lo juegan campeones y subcampeones de la A, la B, la C y la D, 8 equipos. Y Camioneros le ganó Estrella de Boedo el año pasado en la final de la primera B. Aquí se viene Agustín Ibañez. La pelota es del número 9. Porque avanza Ibañez, se le va la pelota al jugador de Alma Fuerte cuando restan 7-25 para el final de este primer tiempo. Aquí en el microestadio Municipal de Lomas de Zamora. La historia sigue 1-0 en favor de Franja de Oro. Es que estos últimos minutos ha logrado salir un poquito del asedio, ¿no? De esa cantidad de situaciones no tan claras, pero sí seguidas que había tenido Alma Fuerte. Y fíjate que no se pone colorado cuando tiene que tirar la pelota para arriba. Para nada. Ibañez. Soltando la bola Ibañez, paraba el control ahora de Pedra. ¡Sí, ni el disparo de Ibañez! Se va por arriba, pasa cerca. Se salva otra vez Franja de Oro. Muy bueno lo de Ibañez. Primero porque invadió, atacó la pelota. Una de las claves para poder sacar ventaja. Y ese control orientado hacia adentro le dio un tramito de distancia sobre Roger para poder sacar ese zurdazo que pedía ángulo. Se fue muy cerquita. Aquí la recupera. Atención, se viene Jiménez. Jiménez y el toca atrás. ¡Ay, pegó en el travesaño! Increíble. Pedrazzini no quiso definir porque la quiso frenar. Pero venía tan fuerte la pelota que se le hundió en el pie. Fijate que primer cuarteto contra primer cuarteto. Almaforte tiene un poquito más de punzante. Sí. Es un poco más punzante, tiene más claridad para jugar. Acumula mejores situaciones de gol. No sé si eso llama la atención de Abraham que ahí lo vemos hablando con Antonelli, Delfi. Le está dando unas indicaciones sobre todo para presionar en mitad de cancha. Y quien también se acercó a los suplentes que ingresarán dentro de un ratito es Eduardo Rivero, el entrenador de Almafuerte. Está preparando algunas jugadas en cuanto al ataque posicional próximamente. Sobre todo le pidió que roten y que ingresen al eje para poder desajustar esta defensa baja que está presentando el equipo de Pompeya. Muy bien. Partido momentáneamente detenido. Estaban secando la cancha. Mucho calor realmente. En una tarde agobiante. En el Gran Buenos Aires. Temperaturas arriba de 36 grados. Aquí en Lomas no ha sido la excepción. Pero aquí estamos. Pero, ¿sabés qué nos decían? Que el aislante que tiene el microestadio hace que no se sufra tanto el calor a pie de pista. Más allá que obviamente hace calor, digamos. No, no. Y no tiene aire acondicionado. Pero realmente lo marcábamos la diferencia cuando llegábamos, ¿no? Con diferencia. Con el cenar. Al cenar, claro. El otro día. Era imposible realmente por momentos. Y miércoles y jueves tuvo peor. Sí, sí. Aquí la cuidaba. Agustín Ibáñez se le fue al córner. Esa pelota habrá. Tiro de esquina para Franja de Oro. Ojo que con el córner Franja llegó al gol. Sí. Se quejan de una infracción. Para mí no había falta. No, no. Para mí tampoco. Y Abraham le pide a sus jugadores que lleguen al segundo palo. Hay tiro de esquina. Pedrazzini para hacerlo. Perdón. Tarasido para hacerlo. El número 17. Ya juega Tarasido. El pase vino para Diego Borruti. No la pudo controlar. El número 18. Aquí la lleva Jiménez. Jiménez que suelta para Lucas Paredes. Sacó el disparo y casi lo empata al más fuerte. El disparo de Paredes pasó pegadito al palo. Muy bien lo de Lucas Paredes. Que ahí va a recibir la advertencia de Diego Riccio. Primero porque giró sobre su eje. Pedían una infracción. Después bancó la marca de Borruti. Y entre las piernas le definió. Buscando la ratonera ahí abajo. Donde no llegara Palmieri. Todo lo bueno de Almafuerte pasa por Luquitas Paredes. Presto para salir Palmieri. El toque por abajo. Antonelli. Ya va jugando para Tarasido. El que la controla ahora es Alan Rocha. Borruti. Paredes. Se eleva al número 7. Lo aplauden igual aquí en la tribuna. 6 minutos lo que resta para que termine el primer tiempo. En vivo por la pantalla de Canal Deporte. Vestamos junto a Diego Provenzano. Junto a Delfina Corti. Aquí se viene nuevamente. Quería el más fuerte. El toque que vino para que lo empate. Ahora sí. Pedrazzini. La salvada. De Borruti. Para mandar la pelota al córner. Heroica casi. De la salvada de Antonelli y Borruti. Porque eran 3 contra 1. El toque de primera le falló el control. Era para darle de primera. Para que no pueda volver la defensa. Pedrazzini quiso controlar y después definir. Y terminó desperdiciándose a buena oportunidad. Paredes tirando una bicicleta por allí. Toca hacia atrás. La bola vino para Ibañez. Ataca Callejón izquierdo. Alma fuerte que lo quiere empatar. Hace los méritos suficientes como para llegar al 1 a 1. El rebote en la marca de Alan Rocha. La salida otra vez por parte del número 9. Habló de Ibañez. Jugando para Paredes. Qué lindo pase. Está el empate. ¡Sí! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Alma fuerte! El que la definió fue Ibañez. Pero la jugaron todos realmente. Un gol notable de Alma fuerte para empatarlo. Decía que hacía méritos. El campeón de la silla ante Franja de Oro logra la igualdad. El pase de Paredes fue todo. La definición con el arco vacío de Agustín Ibañez para el 1 a 1. Como diría Andrés de Alessandro, ¿no? Del mediocampo de la escaloneta. Tiki, tiki, tiki. Grandes marques, eh. Primero, de todas formas, de Jiménez. Para separarse de la marca de Borrutto lo esperó. Paredes no tenía presión. Y eso le permitió ver el pase. La defensa de Franja estuvo muy estática. Y la triangulación fue perfecta. De Manuel para que Alma fuerte, que lo merecía, llegue al empate y deje todo como al principio. Lo empata Alma fuerte. Quiere ir por más. 1 a 1 la historia, Delfi. Y Rivero sabe que el pase de Paredes fue todo. Lo aplaudió, lo felicitó y al instante llamó al cuarteto suplente para que ingrese en los últimos minutos. Estar ha sido. Y se levantó la gente. Sí, sí. El festejo de Ibañez al autopollillo. A lo romano, a lo Messi contra Holanda. Lateral que hará Tarasido. Toque para Borrutto. Recibe Antonelli. Ya va jugando para Alexis Tarasido. Se frena el número 17. Toca hacia atrás ahora para Diego Borrutto. El control del ex camionero. Ya va jugando la bola. No pudo controlar luego Rocha. Se pierde por línea. Lateral es reposición de costado para Alma fuerte. Que lo empató recién. 4'35 para el entretiempo. Federico Dana. La bola viene para Ibañez. La controla Oscar Ibañez. Dana. Pedrazzini. Juega para Ibañez. Cayó Oscar. Falta. ¿Sabés que no me pareció tanto? A mí sí. Esta sí. A ver. La vamos a ver de nuevo en un ratito. Cuando controló creo que le toca el pie de apoyo. Sí, ahí la pelota no tocó nunca. Sí, sí, sí. No toca la pelota. Y para esta pelota parada Alma fuerte pide minuto. Bueno. Minuto solicitado por Eduardo Rivero. Vamos a meternos en la intimidad del plantel de Alma fuerte. Dana Paredes. Dana Paredes. Oscar y Agustín. Pollo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bien. Ponemos un zurdo de este lado. Un zurdo para pegar acá. Para achicar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Sale corriendo por banda. Entramos. Aparece el primer zurdo de este lado. Y este viene acá a achicar. Si vemos que va cortita, este patea directamente. Si vemos que pasa, viene el otro zurdo a pegar acá. ¿Se entiende? Tenemos dos zurdos. Hay fui para cortar. Escuchame, costó mucho, costó mucho, sí, pero estamos mejor nosotros. Créanme que estamos mejor nosotros. Entonces, desde abajo hacia arriba como venimos laburando. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos bien defensivo y después vamos a atacar. Escuchá, pará, pará, vení. Lucas. Mira, sigamos con la presión. Sigamos fuerte en los viajes. Fue en horizontal. Entonces, pase de horizontal, lo corto. Fue en la segunda línea. La otra opción. La otra opción es que pasa allá. Conectamos con mi odio y vamos a plantear. Dale, dale. Bueno, una típica sobreposición va a plantear Edu Rivero con los zurdos de este lado. Con Ibañez y Paredes junto a Dana para manejarnos. A Paredes lo sacó al final, mirá. Pensé que a Paredes lo había nombrado, ¿no? Lo había nombrado al principio. Se ve que algo modificó después. Pero bueno, Dana a la pelota y de este lado los dos zurdos. Ahí haciéndose el distraído. En el segundo palo está Oscar Ibañez. Y Agustín Ibañez. Y Agustín Ibañez. Bueno. A Magadana. Va a venir el disparo directo al arco. Casi rebota y se mete. Le dio Jiménez. Salida para el más fuerte. Un pin, Valera. Rebostó por todos lados, pero la pelota se fue al costado. La terminó sacando franja. Iba a decir que si bien no lo pudimos escuchar al entrenador José Abrami, Ariel Mauro, los entrenadores de franja. Imagino que lo que debe haber modificado es la intensidad de sus jugadores sobre la pelota. Si no modifica eso, le va a seguir costando el partido. Fijate la distancia que hay entre el que tiene la pelota del más fuerte y el que lo marca de franja de oro. Y la diferencia, por ejemplo, con Sibir y Barne recién. Fijate cómo lo dejan ver los pases. Así llegó el empate. Y tiene que tener mucha atención en eso el conjunto de Pompeya. Federico Dana. La pelota que viene nuevamente para Ocaranza. Ocaranza, ¿qué pasó? Cortó el ninja Palmieri. Pelota afuera, es lateral para el más fuerte. Creo que la hizo rebotar. Ocaranza no lo puede creer, pero Facundo Falvo marcó. Reboto, reboto, reboto. Pelota afuera, ahora sí. Será para el más fuerte. Delfina Cordi, voy contigo. Provenzano preguntaba sobre qué habían hablado Mauro y Abraham en el minuto solicitado por Almafuerte. Dio indicaciones sobre todo en la salida desde su propio barco, no tanto en la presión. Bueno, hubo un choque y caída. Los dos al piso. Ocaranza, sí. Ocaranza y Folchi. Y se dieron la mano para levantarse. No llegué a ver, la verdad no estaba siguiendo ese duelo. Si fue choque o algo más, pero bueno. Se saludan de nuevo Folchi y Ocaranza. El bote a tierra, la pelota es de Oscar Ibáñez. Toca hacia atrás ahora para Federico Dana. La va manejando el número cuatro. Tres minutos y algo más para que termine el primer tiempo. Uno a uno. Comenzó ganándolo Franja, lo empató Almafuerte. Y ahora pareciera que está mejor el campeón de la C. Aquí va Dana. Jugando para Juárez. Ocaranza, Dana. Otra vez Ibañez. En el pie a pie, amaga el número ocho. Ibañez. Que voy para un lado, que voy para el otro. Que doy el pase de Ibañez. Ah, el disparo por arriba. Estuvo bueno, ¿eh? Sí. Porque fijó la marca y ante lo mismo que explicábamos antes, la pasividad de la marca. Le giró por detrás Fede Dana. No hubo persecución. De la defensa de Franja. Y a Dana le quedó para la derecha, siendo zurdo. Quizás por eso no terminó acertando el arco de Palmieri. Saca Bruno, saca Palmieri. La pelota viene al pecho de Vignone. Falta sobre Vignone. No, le cobraron a Vignone. Se la cobraron a Vignone. Y Delfi, me parece que hay malas noticias para Franja. Fue al piso. Más todavía. Así es, llegó a la quinta falta. Bueno. Quinta falta para Franja. Quedan 2.41 por jugar. Se hace el tiro libre. La juega Dana. Ahora para Ibañez. El cambio de frente de Oscar. Recibe la pelota. Y va saliendo ahora Vignone. Quiere robar Folchi. La roba Vignone finalmente. Ay, no se entendieron luego. Vignone que la pierde. Aquí recupera Ibañez. Se viene Oscar Ibañez. Puede sacudir en cualquier momento. Ibañez se va perfilando. La marca limpia para el quite. Dini Barne. El rebote otra vez. Que le cae. El jugador Juárez. Aguantó Juárez. Tocó. Y la salvada. Para evitar que fuera gol. De Ocaranza. Del jugador que está en el piso. De Folchi. Sí, le terminó pegando creo en el. En la pierna cuando fue a rematar. Ocaranza a Folchi. Pero fue una muy buena jugada de Almafuerte. Esa paciencia. Esa tranquilidad para. En esos momentos clave. En esos segundos. En esos metros clave. Tomarse un segundo de más. Te hace una diferencia. Evidentemente es lo que logró Almafuerte. Para generar esta situación de peligro. Y volver a llevar al córner. La pelota. Es más. Almafuerte. Definitivamente es más. Ha sido superior en este primer tiempo. Hay córner por Almafuerte. Vino el centro. Se lo perdió en el segundo palo. Y ahora nace la réplica. El cambio. Que vino de derecha a izquierda. Para que recupere la pelota. Folchi. Folchi al arco. Bien ubicado. Del arquero. Controla Fabián Fonseca. Y ya sale. Bueno. Pero volvió a llegar Franca. Después de cuánto. Juanma. Y sí. Varios minutos. 5 o 6 minutos. Y no ha rematado. 5 o 6 minutos. Fácil. Aquí la controla Viñone. No pudo avanzar. La pelota afuera. Queda un minuto 38. Para el final del primer tiempo. ¿Quién quedó sentido? El que está a Rothscher para los últimos minutos. Mientras en Almafuerte quedó en el suelo dolorido Ibáñez. Tobillo derecho, ¿no? Parece. Izquierdo. Partido tremendamente parejo. Por ahora. Está 1 a 1. Recordemos hay penales. Directamente. Sí, señor. Aquí intenta Franca. Recupera la pelota. En la presión alta Juárez. Después de un rebote. Mangiaterra. La va abriendo Mangiaterra. Quiso Viñone. No pudo. El piso fue. Para atrabar Juárez. Pelota afuera. Salida. ¿Qué será? Para el rojiblanco. La abrieron ahora para Figueroa. En las últimas horas se sortió el fixture de la primera B masculina. Así que quizás en un rato también podemos repasar contra quienes debutarán estos dos equipos. El otro fin de semana porque ya arranca en 15 días la primera B. Volviendo todos los campeonatos. Y todo obviamente lo vamos a vivir a través de Deporte B. La primera B. La B. Masculina, femenina. Todo a través de la pantalla del Canal Público de Deportes. Aquí se viene Alma Fuerte. Apertura de Joaquín Blanco. La pelota ya estaba afuera cuando intentaba recibirla. El número 19, Brian Vela. El lateral para Franca. 50 segundos. Lo que resta. Vela, uno de los refuerzos que ha tenido esta temporada Alma Fuerte. Viene de Juventud de Tapiales. El año pasado y el anterior en los muchachos. Fue goleador en ambos. El dolorioso juventud. Fue goleador en ambos equipos. En los muchachos. En el ascenso de la D a la C. Intentaba Ibarne. Hay una falta sobre el capitán de Franca. Tiro libre. De a poquito empieza a llegar la gente de Chicago. Chicago irá de aquel lado. De frente a la cámara. Y la gente de Boca, de este, de donde estamos nosotros. Empiezo a ver varias camisetas verdes y negras. Hay algunas de Boca aquí. Y hay minuto solicitado por la dupla. Ahora, nos metemos en la intimidad del plantel de Franca de Oro. Vamos a parar así. Acá uno. Acá uno. Pepo. Acá. Escuchame, Pepo. Necesito precisión. ¿Está? ¿Quién está? Matías acá. Matías acá. Ceba acá. Roger acá. ¿Está? La jugada va a venir acá. ¿Está? La va a girar acá. Este que cruce de banda a banda. ¿Está? Te pone en línea con él. ¿Estámos? ¿Estámos? Pelota directamente a Pepo. Vos girate. Te la tiene que dar de primera. ¿Está? Pero vos. Quedate ahí. Este jugador tiene que estar a esta altura. Cuando recibe. ¿Está, Roger? Sí. ¿Eh? Como recibí, le da la bola a este. Vos la dejás pasar. La dejás pasar. Levantáselo un poquito, Pepo. A la cabeza de Pepo. Que te la meta de primera. ¿Estámos? Se va. Se va. No, vos tenés que venir a cerrar. ¿Está? Cerró la jugada. Bueno, un ataque posicional. Pero partiendo de esta pelota parada. Por detrás de la mitad de cancha que tiene a favor. Franja de Oro. Que pegó en los primeros 25 segundos. Y quiere pegar en los últimos. De igual manera para irse arriba en este primer tiempo. Muy bien. Todo listo para que se reanude el partido. Hoy con la producción del señor Lautaro Sánchez. Y con Eugenia Sanzini. Todo el equipo de Canal Deporte ve trabajando aquí desde Lomas, en Zamora. Aquí se viene nuevamente Joaquín Blanco. La perdí en la réplica. Ahora Solanda se va a calar. Sí, señor. No pudo estar con nosotros hoy. Siempre está al frente del barco. Landriel con el lateral. Jugando para Blanco. Y el domingo viene Chacarero. Lo anunciaron. Muy bien. Lo esperan con la alfombra roja aquí en Lomas. Aquí se viene Vela. Atrapa Palmieri. Y cuando restan seis segundos, una falta en ataque. Tiene todavía. Hay una falta más para regalar. Alma Fuerte. Pelota larga a Manchaterra, imagino. Y sí, porque ya se termina. La va a jugar Iribarne. Será la última de este primer tiempo para Franja de Oro. Que lo ganaba 1 a 0. Se lo empató Alma Fuerte. La juegan por lo bajo. Mirá, para Vignone. La va a cuidar Franja. No la va a jugar. Ahora sí la tira Iribarne. Pero suena la chicharra. Entre tiempo en Lomas de Zamora. Por ahora no se sacan diferencias. Al cabo de la primera mitad. Franja de Oro y Alma Fuerte. Semifinal 1 de esta Supercopa de Futsal Masculino. Empate 1 a 1. Le costó sostener a Franja de Oro ese gol inicial. Antes de los primeros 30 segundos que había conseguido a través de Giuliano Martelletti. Alma Fuerte llevó el peso del partido. Fue protagonista. No le quemó la pelota. La manejó con mucha suficiencia. Acumuló situaciones de gol. Hasta que pudo conseguir la igualdad. Con la que por ahora tenemos penales en esta primera semifinal. Tucci. Así es. Pero falta un montón todavía. Falta el segundo tiempo. Por eso nos vamos a una pausa. Vendremos con lo mejor de esta primera etapa. Y luego el complemento. En vivo. Aquí por Canal Deport TV. ¡Gracias! 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 Te estás cruzando una de las mejores geografías del mundo. Estás haciendo un viaje con amigos. Tenés una combi. Tenés donde cocinarte y dormir. Digamos. Es como que tenías que estar en que en realidad estaban pasando todas cosas buenas. No había cosas malas. Y estar en presente era poder lograr ese equilibrio de que por más que por ahí la actitud de un compañero no me gustara, poder sobrellevarlo. Poder sobrellevarlo. Es que no nos conocíamos dentro de ese marco, de ese ambiente de presión. Nos conocimos en otra circunstancia, mucho más relajado, sin tiempo, viajando. El problema del silencio en un grupo es mortal. Porque vos sabés que si todos están en silencio cada uno está pensando la suya. Y en un momento de cansancio estás pensando las cosas malas, porque las cosas buenas las largas, las contás. Eso sí, las cosas malas te las vas guardando. Un día me ponía loco y me iba pedaleando 10 kilómetros adelante y no quería saber nada. Y en esto de la importancia de optimizar la fuerza y la energía era fundamental y los tres juntos. ¡Jugamos! Muy bien. Esa sonrisa, ¿por qué? Cuidado. ¡Vengo a la nube! Polideportivo de Lomas. Por ahora empatan uno a uno, Franja de Oro y Alma Fuerte y vamos camino a los penales. Pero vamos a ver lo mejor de esta primera etapa, Diego Provenzano, ¿te parece? Cómo no, Juan Manuel Tucci, Delphi Corti y toda la gente que está prendida a esta hermosa transmisión. Cuatro horas ininterrumpidas de futsal. Y atentos, porque rápidamente Franja de Oro se iba a poner al frente. De entrada tuvo la chance para conseguirlo, Fonseca lo mandó al córner. Y de ese córner, Fabián Rocher manejó perfecto, esperó el tiempo justo para encontrar a Giuliano Martelletti. En el centro del área que desviaba y ponía el 1 a 0, apenas 25 segundos habían pasado. Se hizo muy abierto el partido, después de esa opción. Seguí bien, Franja de Oro era el que esperaba en su mitad de cancha y trataba de salir de contragolpe. También empezaban a dominar sus pivots a los cierres de Almafuerte y con esa situación conseguía generar peligro. Pero de a poquito empezó a perder intensidad, empezó a quedarse y en esa situación fue donde asumió el protagonismo Almafuerte. Con buen manejo de pelota, con Nukitas Paredes como bandera, Ibañez del otro lado como zurdo. Y esta triangulación espectacular entre Paredes, Jiménez e Ibañez, que la empujó para decretar el 1 a 1. Que nos deja en parda en este primer tiempo. Y esperando por lo que sucederá en los próximos 20 minutos por ahora. Tenemos penales en el microestadio municipal de Lomas. Breve pausa en el futsal en Deporte B y volvemos con el segundo tiempo del partido. Para nosotros siempre fue igual. En el patio de casa, en el club. Y en los estadios más importantes del mundo. El deporte siempre fue igual. Siempre fue un juego. Y no hay nada más lindo que jugar. Te pones la camiseta y sentís que podés lograr todo. Es el traje de superhéroe. Cuando esa camiseta que te pones es la celeste y blanca... Ahí se siente una magia inexplicable. Te toca la piel y es la mejor armadura. Automáticamente, se te infla el pecho. Sentís que tenés todo el poder. Y no le tenés miedo a nada ni a nadie. Ese poder y esa camiseta la usamos para jugar. Jugar para ser felices. Para abrazarnos con 47 millones de personas... Que gritan juntas para que te vaya bien. Jugamos porque siempre fue igual. En el patio de casa y en cualquier cancha. Por siempre, jugar. Deporte B. Nos une la camiseta. A todos los deportes les puedo decir que los pasamos. Fútbol femenino, partido de selección, campeonato YPF, copa federal, todo. Voley, te paso. Liga Metro y Argentina, las dos. Y así puedo seguir todo el día. Los miro a la cara y les puedo decir que los pasamos a todos. Estamos de regreso nuevamente aquí en el microestadio polideportivo de Lomas. Diego Provenzano en el campo de juego con un protagonista, con un testimonio. En este hermoso viernes que estamos disfrutando aquí en Lomas de Zamora. Todo tuyo, voy contigo. Junto a Manuel Cordero, Secretario de Deportes de Lomas de Zamora. El anfitrión de esta Supercopa durante todo este fin de semana. ¿Por qué la recepción de este torneo tan importante para el futsal de AFA? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados. Futsal de más alto nivel en Lomas de Zamora. Para nosotros es un orgullo. Un municipio que viene trabajando fuerte con la inversión en el deporte. Hoy en este microestadio, seleccionado por la AFA, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos. Que podamos desarrollar una Supercopa con los ganadores de futsal de todas las categorías. Que los vecinos, que las vecinas de Lomas de Zamora tengan esta actividad gratuita. A nosotros nos pone muy contentos. Hace años que Martínez Orralde viene invirtiendo en distintas estructuras. Que han hecho que el deporte de Lomas de Zamora sea una bandera en la provincia de Buenos Aires. El año pasado ganamos los torneos bonaerenses. Y hoy estamos desarrollando y trabajando fuerte la inclusión. Para que los chicos que dejan el Babi Fútbol puedan y tengan esa herramienta de inclusión. Que entre los 12 y los 18 años puedan jugar al futsal. Así que estamos desarrollando distintas plataformas y playones de 20 por 40. Para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan seguir desarrollando y transitando el deporte en los barrios. Justo de eso te iba a consultar. ¿Cómo es el vínculo de Lomas con el futsal? ¿Desde qué edades pueden participar? ¿De ambas ramas? Si es de ambas ramas. Sí. Los pibes y las pibas que militan y que transitan en cada una de las instituciones de los clubes. Tienen la posibilidad de jugar futsal. Lomas está incursionando y la verdad que hace pocos años que empezamos a desarrollarlo. Es una actividad que después de los triunfos de la selección se ha generado una gran expectativa. Mañana tenemos la visita del entrenador de la selección. Campeona de futsal. Y sí, la verdad que estamos muy contentos. Ojalá haya otra segunda. Muchas gracias por abrirnos la puerta a este hermoso microestadio y todo el polideportivo. Porque acá hay miles de actividades por fuera del microestadio que capaz no se ven. Pero hay una revolución verdadera por el deporte. Sí, sí. Como decimos nosotros, una revolución de obras que se plasma perfecto en este parque de más de 30 hectáreas. Donde transitan miles y cientos de pibes y pibas. Gracias, Manu, por abrarnos. Y ojalá haya un buen espectáculo. Gracias a ustedes. Muy bien, Diego Provenzano. Junto a Manuel Cordero, el subsecretario de Deportes de Lomas de Zamora. Dialogando con nosotros en este entretiempo. Por ahora, con empate. Entre Franja de Oro y Alma Fuerte. Uno a uno. Pausa. Y ya venimos con el complemento. ¡Gracias! De regreso estamos aquí en el microestadio polideportivo de Lomas. Con la vuelta de Alma Fuerte. Esperando por Franja. Ya para jugar el complemento. En un ratito nada más. Más tarde, Chicago y Boca. Se van a ver las caras. Y vamos a ver el cuadro de esta Supercopa. Se inició el pasado lunes con el triunfo de Chicago y de Boca. 2-0. Repitiendo resultados frente a Vélez y Secla. Se enfrentarán a continuación por la pantalla de Deportes de Viro. Que decíamos Franja de Oro y Alma Fuerte. Dando las sorpresas como equipos de ascenso ante los campeones Barraca Central y San Lorenzo. El triunfo de Alma Fuerte por penales. El de Franja 2-1. Y están empatando 1-1 en este primer duelo de Céliz. Muy bien. Delfina Corti, ¿qué se cuenta por allí abajo? Por el momento Alma Fuerte presenta y va a presentar el mismo equipo titular que arrancó el partido. Y recordemos que hay un amonestado en el equipo de Eduardo Rivero. Con la 15 o Caranza. Y por el lado de Franja de Oro que aún no salió a la cancha y está ingresando en este momento. El único amonestado es Palmieri, el arquero. Muy bien, ahí aparece. De a poquito Franja de Oro ya para jugar el segundo tiempo. Esperando. Por lo que será la continuidad de esta jornada puro futsal en la pantalla de Canal Deporte B. En unos días nada más se nos viene el comienzo del campeonato. El comienzo del torneo de primera división. Más tarde volverá también el ascenso. Y aquí todo va quedando listo. Veremos si mantiene la postura, ¿no? Franja de Oro de aquel primer tiempo en el que lo vimos plantarse más en mitad de cancha y esperar al error de Alma Fuerte que no tuvo demasiados. Esa es la realidad. Y por eso terminó pudiendo insertar de la mejor manera Delfi. Y recién en la venga final los entrenadores le pidieron cuerpo, corazón y alma. Fue más un grito de guerra. Lo que hace uno para no tener calor, ¿no? Tiene una indiscusión. ¿Qué, correr, dice usted? Con tal de no tener calor. Para tener más calor. Sí, sí. No, no, pero digo para tener un poquito de agua. Bueno, todo listo. Ahora sí. Pita, Diego Riccio. Ya se juega el segundo tiempo. Empatando uno a uno. Franja de Oro y Alma Fuerte. La pelota es de Viñone. Ya va soltando la bola nuevamente. El número siete, hablo de Paredes. Cortaba de Ibarne. La pelota otra vez de Alma Fuerte se viene con Jiménez. Falta sobre Jiménez. Tiro libre. Infracción sobre el 18. Y lindo tiro libre va a tener el equipo rojo y blanco. Y una tarjeta amarilla para un hombre de Franja, Delfi. Ya te confirmo quién es. Muy bien. Amarilla para el 10, para Rocha. Perfecto. Bueno, estos primeros 30 segundos no cambió nada. Alma Fuerte con la iniciativa, así se dice. Y generando peligro para ponerse de frente al arco. Recordemos aquel tiro libre que rebotó en un par de jugadores. Así es. De Franja de Oro en el primer tiempo. A ver esta. Gran posibilidad para Alma Fuerte. Que lo quiere dar vuelta. Agustín Ibarne. Salva al ninja contra la Palmieri. Atrapa al arquero. Quedó dolorido. Creo que le dio en el bajo estómago. Alienta a la gente de Franja. De a poquito va tomando mucho más color este microestadio polideportivo. Van llegando la gente de Boca. Van llegando la gente de Chicago. Vamos. Vamos teniendo un gran marco. Se ha recuperado Bruno Palmieri. Listo para devolver. La pelota viene para Santiago Cal. La va recibiendo el número 9. Toca por bajo ahora para Roger. Aquí se viene Franja. Atención. Quiso rematar. No pudo. El autor del gol. Martelletti. Santiago Cal que roba. Perdía la pelota el número 9. Atención que se viene el más fuerte. Ya le abre a Agustín Ibañez. Atención. Corta. Otra vez Martelletti. La pelota le cae a Pedrazzini. Ibañez. Salvó Palmieri con los pies. Increíble. Lo de Bruno Palmieri. Pero está muy bien Almafuerte. Porque no hay reacción de parte de Franja de Oro. Lo deja jugar. Le da espacio. Le da tiempo. Y lo asume. Almafuerte desde los pies de Pedrazzini. Con Ibañez. Con Paredes. Y el buen pivoteo de Jiménez. Arriba. No hay que dejar de destacar el trabajo del 18. Paredes. La abrió toda. Atención. Control de Jiménez. La pelota para Paredes. Avanza el número 7. Soltó para Ibañez. Ganó Ibañez. Tiene el segundo. La pinchó Palmieri. Palmieri que la atrapa. Y ya sale rápido. Atención Bruno. Va el Ninja. La abrió toda. Qué lindo pase. Está Travesanio. Cal por arriba. Increíble. Se salva el más fuerte. Lo tuvo en dos ocasiones. Primero con Martelletti. Toda la inició Palmieri. Después con Cal. Fue buenísima esta. Muy bien por Palmieri. Porque primero iba a sacar largo. Pero se dio cuenta que había una superioridad. La puso abajo. Y empezó a correr. Como no había hecho en ningún momento del partido. Generó un 3 para 2. Esperó al momento justo para soltarse la Martelletti. Que definió arriba. Como marca en los libros. El Travesaño. Le dijo que no. Pero muy bien por la decisión de Palmieri. En atacar esa superioridad. Y en ir a buscar el tanto de Franja de Oro. Y mientras tanto Leandro Jiménez. El 18 al más fuerte. Recibió a la amarilla. Bueno. Va a reponer el arquero Fabián Fonseca. Ya le da el número 23. Cabeció Iribarne. Desviado. Pelota al córner. Tiro de esquina. Será para el más fuerte. Vino el pase por lo bajo. Atrapó el Ninja. Atrapó Palmieri. Va por la réplica. Atención. Quedó por la revancha. En esta la perdió. Quedó sin arquero Franja. Atención. Traba Palmieri. Recupera Iribarne. Falta. No, pero... Si no estaba reteniendo a alguien en la Palmieri. Me parece que en esta, eh. Y eso es lo que protesta Jiménez. Porque Jiménez estaba con una pierna trabando la pelota. No la había aprisionado con las dos. Bueno. Tiro libre para Franja. Ya la soltó Iribarne. La recuperó Agustín Ibáñez. Pero terminó fuera esa pelota. Recupera. Con el lateral. Franja de oro. Iribarne. Suelta otra vez la bola para Santiago Cal. De vuelta con el número 22. Sale Iribarne. Cal. Una mano. De Jiménez lo que cobra el árbitro. Y Mauro se enoja porque le pide a sus jugadores que reviertan la jugada. Ya sale Franja. Tocando hacia atrás. La bola viene para Fabián Rodger. Le da muy lejos. El número 10 y afuera. Saque lateral. Saque de costado para el más fuerte. Por ahora tenemos penales. Ya sale Paredes con la pelota en los pies. Bailando sobre el balón. Jugó para Pedra Cini. Pedra Cini que avanza. Pedra Cini que va a llegar hasta el fondo. Quiso meter en el centro. No pudo luego con la marca. De Santiago Cal la pelota afuera. Ya sale desde el fondo. Otra vez Franja de Oro. Santiago Cal y la bola. Quería jugar para Rodger. Recupera nuevamente Pedra Cini. Pedra Cini que la va jugando para el pase de Iván. Es el disparo de Pedra Cini. Se va por encima del horizontal. Se salva Franja. Pero el cachetazo de Iván. Es como dio el pase. Esperando el corte de Jiménez. Con el revés del pie. Tres dedos. El pase de Iván para Pedra Cini. Que no le pudo dar bien. A la pelota el capitán de Almafuerte. Sigue acumulando situaciones. Ya va saliendo desde el fondo. Otra vez Franja de Oro. La pelota es de Rodger. La controla el número 10. Va amagando Rodger. Siempre con la bola. La bola toca. Otra vez hacia atrás con Lili Barne. Este suelta para Santiago Cal. La pelota baila sobre la línea. La va controlando ya el arquero Fabián Fonseca. Y va saliendo desde el fondo. Otra vez Almafuerte. Abrió Pedra Cini. Tocaron hacia atrás el que recibe Fonseca. Ya le da Fonseca Palmieri. Muy parejo el encuentro por ahora. Una falta de Martelletti. El tiro libre será para Almafuerte. Enseguida pidió perdón Martelletti. Está molestado, ¿no? Delphi, el 5 de Franja. No, en Franja de Oro tienen amarilla Palmieri y Rodger. Pensé que tenía amarilla por cómo pidió disculpas. Enseguida se dio cuenta. No vaya a ser cosa de mensaje en la amarilla. Y me queda fuera del partido. Pedra Cini. Abrió para Ibáñez. Se le fue a Ibáñez. Saque de arco. Para el ninja Palmieri. Salió Bruno. A veces confía de más Palmieri, ¿no? Como en la de recién, sí, sí. No lo vio que Ibáñez estaba retrocediendo. Y casi se la entregan los pies. Saliendo desde el fondo. Antonelli. La controla ya el ninja Palmieri. Salió muy largo. Ha bajado unos puntitos en intensidad. El partido, quizás porque Almaforte también está empezando a tener las piernas pesadas. Y sí. Del desgaste que está haciendo, ¿no? Ibáñez. Que ya la suelta para Paredes. El que recupera ahora es Borrutto. La abrió larga. Termina fuera ese balón. Será saque lateral para el rojo y blanco. Con la pelota. Pedrazzini. Tocan hacia atrás. Federico Dana. La lleva Dana. La pierde luego ante la marca de Borrutto. Después cuando intentó el disparo. Ibáñez. Se agarraron, sí, Borrutto. Una de cacho ahí adentro. Sí, con Juárez. En el banco de Almaforte pedían penal. Es que le impidió llegar al segundo palo donde iba el remate de Pedrazzini. Aquí se viene nuevamente avanzando Almaforte. El que lleva la pelota es Pedrazzini. Toca hacia atrás. Abreo Dana. La cabeza de Juárez muy exigido. En el frontazo de la pelota se fue por encima. Saque de arco para Palmieri. Antonelli. Antonelli. Le da Antonelli para Borrutto. Se le fue a Diego. Saque lateral. Le está costando a Franja encontrar la forma de resolver la presión de Almaforte. Queda muy horizontal. Tiene que dar pases de banda a banda. Y casi siempre termina en un pelotazo. En una bocha larga. Aquí se sale. Jugando Tarasido. Tocando hacia atrás para Borrutto. Borrutto que la abre. Pelota que viene nuevamente para Alan Rocha. Borrutto. Antonelli. La perdía Antonelli. El que recupera la pelota es Ibáñez. Toca hacia atrás Oscar. Ya va jugando Ibáñez. Suelta para Dana. Control de Dana. Ibáñez. Juega para Jiménez. De vuelta para Dana. Roba Borrutto. Sale en bloque. Franja de oro. Otra vez Dana corta. Se vuelve loco. Se desespera. Eduardo Rivera. Aquí se viene por el segundo. Tapa. Esa pelota. Palmieri. Se salva Franja. Almaforte sigue siendo más. Es la segunda que le quieren picar a Palmieri. La segunda que controla. El arquero de Franja de Oro. Pero las transiciones. Las maneja muy bien. Almaforte. Da el pase justo. En el momento justo. Y tiene la ventaja para hacerlo. Por eso acumula situaciones de peligro. Pero por ahora no puede torcer el 1-1 del marcador. Y también perder tantas opciones. No puede influir en la cabeza en algún momento de este segundo tiempo. El remate cruzado. Intentó Antonelli. Rebotó. Se fue al córner. Tiro de esquina para Franja. Habrá tiro de esquina. Ya estoy con Delfina Corti. Para ver qué cuentan los técnicos, los entrenadores. El correr lo hace Borrutto. La pelota le va cayendo. A Tarasido. Se abrió de más el 17. Terminó fuera esa pelota. Delfi, voy con vos. Mauro está constantemente dando indicaciones. Sobre todo en las transiciones de Almaforte. Ordenando la defensa para que sus jugadores no se pierdan. Y por el lado de Rivero. Habla poco. Sí le da algunas indicaciones a los suplentes. Aquí va saliendo desde el fondo Franja de Oro. La pelota es del número 17. Tarasido. Tarasido que la lleva. Ya va jugando la bola nuevamente. A la ubicación de Rocha. Rocha que tocó hacia atrás. Recuperó a Tarasido. Tiene un caño hermoso. Tarasido. Sueltó ahora para que se venga Antonelli. Le dio al arco. Terminó atrapando Fonseca. Está bueno el partido. Mejoró Franja ahora. Cabezo hacia atrás Borrutto. La atrapó Palmieri. Sale el ninja. Y hay ventaja. Toro bajo y se viene Tarasido. Y son dos contra dos. Y la hacen bien. Está. No fue bueno el pase para Borrutto. Después terminó arrojándose al piso. Para cortar Ocaranza. Que lo festejó con puño apretado. Le suma la infracción al más fuerte. ¿No, Delfi? Sí, por la anterior. Por lo tanto, llega la tercera falta. Ojo que faltan 13 minutos. Y estamos 3-2. ¿En faltas? Sí. 3 para el más fuerte. 2 para Franja de oro. Un detalle a tener en cuenta. Por cómo está el partido. Aquí se viene nuevamente Franja de oro. El que recupera la pelota. Ahora es Landriel. Balón afuera. Sabes que acá abajo de nuestra posición hay un trípode con un celular enfocando al arco de Palmieri todo el tiempo. ¿Será que se graba para después verse él en sus movimientos y en sus decisiones? Puede ser. Porque no se mueve ahí. Está enfocando al arco. Está siempre enfocando al arco, sí. Quizás la cámara lo puede tomar. Está justito debajo en el... Por delante, por nuestro caminito de butacas, digamos. Repone Palmieri. Ya va jugando para Iribarne. 1 a 1 sigue la historia. 12 y medio para el final del partido. Aquí se viene. Recuperando la pelota Iribarne. Soltando por lo bajo. Bailó sobre el balón. Folchi. El rebote que le va cayendo nuevamente. Alandriel. Juárez. Cortó. Como pudo Facundo Iribarne. Bueno, se levantó el público. Se levantó un poco la temperatura del partido también. Hay más encontronazos. Hay más cansancio también. Entonces las pelotas se van para adelante. Hay menos controles. Menos velocidad de bola. Pero ganan dramatismo. Ganan intensidad el partido. Aquí se viene. Otra vez Alma Fuerte. Quiso rematar al arco. No pudo. Número 21. Hablo del Andriel. Recupera la pelota y va. Otra vez Manchaterra. Manchaterra que le abre. Pelota por abajo. Va jugando para Folchi. Tocó hacia atrás Folchi. Intenta Franja. Lo quiere volver a ganar. Piñone. Folchi. Van los de Pompeya. Manchaterra. Se pierde ese balón. Salida. Que será para Alma Fuerte. Estaba bien la evolución de Manchaterra. Era lo que pedía la jugada. También del otro lado quería para uno Vignone. Le falta dominar un poco más ese aspecto del juego. franjador o tener un poco más de posesión larga para encontrar la mejor decisión. Dana que toca por lo bajo. La pelota viene nuevamente para el número cuatro. Aquí va Dana. Pelota hacia atrás del Andriel. Va la Andriel. Se va hasta el fondo. Terminaron salvando. Intenta el más fuerte. El disparo. Rebota. En Iribarne. Se va al córner. Estiro de esquina. Para el campeón de la C. En esta supercopa que estamos viviendo a través de la pantalla de Canal Deportes B. En vivo. Desde el microestadio. Municipal de Lomas. Alienta la gente de franja. Se hace el córner. El disparo. Salva el ninja Palmieri. Y después remató Mancheterra desviado. Qué bolea que metió Brian Vela. Desde muy lejos. Casi 13 metros. La empalmó con la derecha. Lo hizo revolcar a Palmieri. Que estaba atento. Igual como casi todo el partido. Intenta Joaquín Blanco. La abrió toda afuera. A pleno la banda de franja. Que ha llegado incluso con el partido empezado algunos. El segundo tiempo no ha parado de alentar. Lindo partido tenemos. Y lindo marco aquí en Lomas de Zamora. Saliendo otra vez franja de oro. Empata 1-1 frente al más fuerte. Buscan el pase a la final de esta supercopa. Intenta Iribarne. 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 Cruza Blanco. Esto es lo lindo de los clubes de Barri. ¿No? Tucci. Hermoso. El lateral de Folchi. Son al compás de Alejandro Lerner estamos. Aquí se viene. Saliendo desde el fondo al más fuerte. El que avanza con balón dominado. Es Vela. Quiso soltar Vela. No pudo. Recupera rápido. Ahora Viñone. 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 Estaba recibiendo Agustín Ibañez. Tocó hacia atrás para Blanco. Blanco ya va soltando la bola nuevamente para Figueroa. Figueroa para Blanco. Blanco para Ibañez. Le lleva Agustín. 1-1 por ahora. Camino a los penales. Mitad de este segundo tiempo. El disparo de Ibañez desviado. Palo. Falta de cal. Infracción del número 9 del Rubio. Tiro libre que será para el más fuerte. Delfina Corti que se cuenta por allí abajo. Mauro está dando constantemente indicaciones. Sobre todo en esta última parte. Donde Franja de Oro estuvo ganando algunas pelotas en su propio campo. Y yendo a través de las transiciones y la superioridad numérica. Frente al arco de Fonseca. Y por el lado de Almafuerte. Rivero no para de hablar con los jugadores que están en el banco de suplentes. No tanto así como los titulares que están en el campo. Pero sí con la pizarra en mano. Dándole indicaciones a los suplentes. Ahora se armó el duelo de hinchada. Levantó también la gente de Almafuerte. No se quiere quedar atrás. Cantan de un lado y responden del otro. Mientras va Figueroa. Corta Santiago Calle. Ya va jugando para Iribarne. El pase ahora por lo bajo para Roger. La lleva Fabián. Llegó hasta el fondo. Roger. Roger amagó. Tocó hacia atrás. Recupera Ibañez. Blanco. Figueroa. Qué lindo. Pie a pie como en el gol. Falta de cal. No. No la cobra. No fue nada para el árbitro de Iribarne. Dos contra uno. Lo tiene Cal. Es el gol de Franja. Franja. ¡Va! Lo que perdió Cal. Lo que perdió Santiago Calle. Increíble. No sé si va a tener otra chance. Así el nueve. Primero, para mí me pareció más falta que la anterior. Eso es lo primero que quiero decir. Pero bueno, hubo continuidad. Quedó sentido Jiménez. Tenía para dársela, para devolvérsela a Iribarne. ¿Qué opinan ustedes? Futsaleros, futsaleras. Lo eligió bien Santical. Quiso pisar con una, definir con la otra. Lo achicó bien Fonseca. Inmejorable oportunidad para Franja de Oro. De las más claras que ha tenido en todo el partido. Después de acá el remate en el travesaño. Que tuvo en el arranque de este segundo tiempo. Pero esto es lo que busca la dupla técnica de Franja de Oro. Que ganen en su propio campo y después, a través de la transición y la superioridad numérica, generen las oportunidades. Qué hermoso duelo de hinchadas tenemos, ¿eh? ¿Sabe lo que me gusta? Que cantan por su club. Sí. Acá no hay insultos, no hay agresiones. Van al otro. Sino que cada uno canta por su propia institución. Aquí va, llevando la pelota, Agustín Ibañez. El toque para Joaquín Blanco. De vuelta Ibañez. La pierde. El que recupera ahora es Roger. Roger con la número 10 en la espalda. Va Roger por el segundo. Roger quiso rematar el corte. En el primer palo fue Deleandro Jiménez. Para mandar la pelota al córner. Tiro de esquina para Franja de Oro. Sigue sentido Jiménez, ¿no? Delfi en el número 18, alma fuerte. Se toma ahí la parte de la rodilla por la jugada anterior. Pero desde el banco de suplentes le preguntaron cómo se sentía y quiso permanecer en el campo. Vendrá el córner. La jugaron por bajo. La pelota para Iribarne le da por arriba del horizontal. Saque de arco. Esto tiene una pinta de penales. ¿Qué querés que te diga, Provenzano? Falta un montón. Pero hay oportunidad. No es que no llegan a los arcos, que no hay situaciones de peligro. Pero bueno, juegan los nervios. El olor a penales está en el ambiente. Juega la presión. No sé qué opina Delfina Corti, ahí abajo. Te voy a decir que acá abajo ya escuché decir en varias oportunidades lo mismo. Bueno. Pedrazzini. El que recupera es Iribarne, claro. No arriesga ninguno de más por las dudas. Martelletti. Esperando por Boca o por Chicago, que van a jugar a continuación. Aquí se viene nuevamente el más fuerte. ¡Tiro de Ibanez! Sobrado. Entró el número nueve al área. Tocando bocina por poco. Tiró el pase porro bajo. Lo perdió luego. No cerró en el segundo palo Pedrazzini. Eso fue lo que le faltó a la jugada de Ibanez contra 13. El número nueve que recupera la pelota y va. Aquí Bebanez otra vez. La puede jugar por bajo para Jiménez. La controla el número 18. Leandro Jiménez Palmieri. Atrapa a Bruno. Nos quedó Delfi por repasar contra quienes van a arrancar el torneo de la primera vez. Estos dos equipos dentro de 15 días cuando arranque la segunda división. Almafuerte debutará frente a Glorias y por su parte Franja de Oro frente a Pacífico. Intenta con la pelota Roger. La cuida el número 10. Toca por abajo para Martelletti. Martelletti que va pisando el balón. Va de un lado para el otro. Martelletti toca hacia atrás ahora. El que la maneja es Roger. Iribarne. Cabezazo hacia atrás. Tiene que salir el arquero. Atrapa. Ponseca le dio largo por arriba. Lo quiso sorprender a Palmieri que estaba adelantado. Para aquellos que no tengan plan mañana, Tucci. A ver. Además de venir a ver las semifinales femeninas a partir de las 10 de la mañana aquí en este microestadio de Lomas. A las 11 y media habrá una clínica de Matías Luquix y del profe Esteban Pixi sobre conceptos tácticos, preparación física en el futsal. El entrenador y el PF de la selección argentina masculina mayor. Campeones del mundo, subcampeones del mundo, campeones de América, campeones de las eliminatorias. Estarán compartiendo todos sus conocimientos con entrada libre aquí en el Polideportivo del municipio de Lomas. Atrapa. Otra vez en línea Palmieri listo para salir. El abrazo a JC que me dice que la alfombra roja del domingo es para él que viene. No se está viendo en su casa. Se bancó estoico las cuatro jornadas del Senar. Del Senar, sí. Hoy descanso, mañana ya está de nuevo aquí. Ya sé la respuesta, pero lo tengo que preguntar, Delphi. No hay ni un ápice de movimiento de alguna camiseta de arquero jugador, ¿no? No por el momento en ninguno de los dos bancos. Intenta otra vez Almafuerte. El cambio de frente por bajo. La pelota es de Iván y es tocó Óscar. Atención, el rebote que le cayó a Paredes. Atrapó Palmieri. No se decidió si era un pase o un remate al arco. Luquitas Paredes. Pedrazzini está fundido. Fundido el capitán de Almafuerte que ahí deja la cancha. Fijate como la rotación empieza a ser más corta. Dana y Paredes casi no compartieron porque son los cierres de ambos cuartetos. Y ahora están juntos en cancha. Claro, las rotaciones tienen que empezar a ser más cortas. Los minutos en cancha son menos. Veremos quién llega más en débil a este final del partido. Intenta Almafuerte. Recupera Magnaterra. El pase ahora para Paredes. La lleva Lucas. Otra vez robando ese balón. Y tocándose atrás Alexis Tarasido. Tarasido que la controla a mitad de cancha. Aguanta el número 17 que llegó en central. Toca hacia atrás. La pelota vino para Borrutto. Controla Diego. Ya va soltando ahora para Antonelli. Diego Borrutto. Palmieri. La perdió Palmieri. Y la volvió a recuperar. Se golpea la cabeza. Como entendiendo que fue un error que pudo haberle costado caro esto a Franja de Oro. Y muy caro. Diga que primero se resbaló Paredes en ese choque con Palmieri. Y que después Brian Vela eligió pegarle con derecha cuando venía perfilado para hacerlo con zurda. Y no le pudo dar ni potencia ni dirección. Por eso pudo sacar la Palmieri al córner. El córner que ya se hizo la pelota le cae a Oscar Ibáñez. Quiso darle al arco. Rebotó en la espalda finalmente de Alexis Tarasido. Tiró desde el lateral. Avanza el más fuerte. Paredes. De lo mejor de la cancha. Paredes. A puro lujo Paredes. Lindo chicle. Tocó hacia atrás ahora para Oscar Ibáñez. La lleva el número 8. Dana. Paredes. Se le escurre a Dana. Paredes. Y esto también es el cansancio. Que se escape por abajo de la suela una pelota. Que esté más preparado y pensando en la jugada siguiente que en la que está pasando. Este pase a cualquier lado de Facu y Ribarne que se confundió con los que estaban por entrar. ¿No? El fin de la sensación. Que estaban ahí al costado y pensó que era uno de los que estaba plantado sobre la banda derecha. En cualquier momento se viene la rotación en Franja de Oro. Aquí va. Estar asido luchando la bola. Toca hacia atrás Antonelli. Cuatro minutos cuarenta lo que resta de cara a los penales por ahora. Uno a uno la historia. Lleva la pelota Antonelli. La pierda Antonelli. Réplica que puede ser letal para el más fuerte. Brian Vela. Paredes. No da respiro el partido. Paredes. Atrapa el ninja Palmieri. Está finito. Está ahí al límite el partido. Falta un pase. Para que uno tenga un contragolpe, Franja de Oro. Para que el otro tenga una situación clara de peligro. ¿Será esta? Aquí va. Buscando la pelota. Landriel. Dana. Dana. No pudo Dana. El que recupera. Ahora. Era Folchi. Cayó. El número ocho. Y ahora amarilla, ¿no, Delfi, para el número siete? Sí. Tercera molestada. Era el más fuerte. Recibe la amarilla Lucas Paredes. Casi cuatro minutos por jugar. La expectativa toda. De un lado y del otro. Por ver quién avanza a la final de la Supercopa. Por primera vez en su historia. Franja de Oro ya sabe lo que es jugar una final. Además de haber sido campeón en primera división. El año pasado jugó la de la Copa Argentina. Frente a San Lorenzo. Que casi no le dio opciones. En aquel partido en el Befó la Arena de Argentinos Juniors. El tiro libre para Franja. Preparado Iribarne para ejecutar. Irá el número veinte. Amaga finalmente Iribarne. Le queda el balón a Mangnaterra. Bueno. No se entendieron. Salida para el más fuerte. Y Mauro que se agarra la cabeza después de esa última jugada. Bueno. Tres cuarenta lo que resta. Vamos a tener un gran marco de hinchas. Por lo menos de Chicago. Estimo que de boca también. Para el partido que tendremos. A continuación. En la pantalla de Canal Deporte B. Hashtag Futsal en Deporte B a propósito. No entré a Twitter ahora en un ratito. Veo algunos mensajes de la gente. Landriel. Landriel. Rebotó la pelota en la marca de Folchi. Camino a los penales. Intenta. Ahora Juárez. Cayó Landriel. La pelota va nuevamente para el número veintiuno. Maneja Landriel. Intenta Nazareno. Juega para Dana. Apertura de balón. Ahora el que se viene es Ibáñez. Juega Agustín. Otra vez para Landriel. Agustín Ibáñez. Qué lindo pase para Landriel. Se abrió de más el veintiuno. Y no le acompañó nadie tampoco, ¿no? Buscaba su ángulo. Pero fue bueno. Juega bien alma fuerte, ¿eh? Es que es muy paciente para mover la pelota. Fijate que no le quema lo que decíamos en el primer tiempo. Espera a ver cuál es su mejor opción. Tiene mucha técnica sus jugadores. Es un típico equipo técnico, eso te iba a decir. Claro, sí, sí. ¿Sabés a qué me vas a acordar? Por lapsos. Ya te digo. ¿A qué equipo me vas a acordar de primera? Uy, miró. ¡Ay! La réplica que tiene el más fuerte. Atención para ganarlo. Puede ser en esta. Sí se perfila bien. ¿Por qué no demoró una eternidad en acudarse Juárez? ¿Por qué enganchó, no? ¿Por qué enganchó si tenía para controlar hacia adelante y buscar el remate? Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Un pase. Estaba un pase. Sí. El boleto a semifinales. ¿De un lado o del otro? Pero hay que ver quién se atreve a darlo también, ¿no? Y Rivero que miró a Juárez y le dijo, pisa y pegale. Claro. Era para seguir. Bueno, de acá sentado es mucho más fácil. Es más fácil, sí. Pero te decía, me vas a acordar por momentos a Villaniata. Sí. Con esa idiosincrasia en el juego. Un poco más ordenado. No tanto potrero, eso es cierto, sí. Aunque Lañata en los últimos años ha mejorado bastante esa situación. Uh, remate por arriba del horizontal, le digo. Pedrazzini ha sido mejor a lo largo de todo el partido, Almafuerte. Para reponer Palmieri. Saliendo. Desde el fondo, otra vez, Franja de Oro. La pelota por abajo le cae nuevamente al número 10. Hablo de Roger. Toca hacia atrás. Martelletti. El cambio de frente por el número 22. Llegó Eribarne. En las manos del arquero Fonseca que controla. Una de las pocas veces que Franja de Oro pudo rotar. Pudo hacer una posición larga. Y que terminó en un bochazo a la espalda. Corriendo con el opuesto. Está saliendo. Como puede Roger. Y va solo. Le abrieron de más para el número 10. Pelota afuera. Salida desde el arco. Que será para Fabián Fonseca. Un minuto y medio. Camino a los penales. Vamos. Se viene el rojiblanco. Almafuerte. Con Ibañez. Con Paredes. Paredes. Tocó hacia atrás. Rebote. Pegó en el paro. Pegó en el travesaño. Increíble. El rebote que le cae a Dan. Es el momento de Almafuerte para ganarlo. Queda un minuto y se acaba. Ibañez. Fíjate cómo se desespera a Abraham en el banco. Paredes. El pase. Vino para Juárez. La perdió Juárez. Uy, allá. Viene hacia la réplica ahora para ganarlo. Franja. Iribarne. Afuera. Esto tiene que morir en penales, me parece. Lo tuvo Almafuerte con ese derechazo. Pero la pasividad de la defensa de Franja de Oro. Aquí, en esta, lo agarraron de la camiseta. Sí, me quedé por eso. A Vela, eh. Lo tomaban de la camiseta el 19. Nadie protestó en el banco. Ya sale Franja. Vela. Y quedó con un mix del cuarteto inicial y del que entró después. Sí. Almafuerte. Y de minuto Franja. Así es. Está bien, inteligente, eh. Para jugar esta pelota parada. Todavía tiene el minuto Almafuerte también en este segundo tiempo. Lo guardaron para una ocasión especial. Y esta es la ocasión especial. Tablita en mano, José Abraham. Para preparar esta jugada que puede definir y darle el pase a otra final a Franja de Oro. Vamos. Escuchamos. Paco. ¿Está? Roya, te quiero acá. Dale. ¿Está? Se corta con falta. Escuchame, se va acá. Pola. ¿Cuándo entra el Pola? Se le pita, se... Eh, picá. Eh, medio metro. Medio metro se le da para adelante. Para adelante. Acá. Eh, escuchá. Cruzada acá. Cruzada acá. Y de acá de primera. Pola no le tiene que dar tanta... Fuerte a la parada. No, no, fiel raso. No, fiel raso. Es un pase fuerte. Abajo. Juliano. Juliano. ¿Dónde está? Segundo palo. Contra movimiento de segundo palo y venía a buscarlo acá. Paco de Ojo. ¿Dónde? Eh, escucháme. Donde él se ubica le tiene que dar el pase. Porque él está en contra el movimiento y va a volver al lugar. De primera. De primera. Vale, viejo. Bueno, a girar el tobillo, Santical. Eso es lo que le pidió José Abraham. Y un contramovimiento de Martelletti amagando que va a ir fuerte al segundo palo para volver sobre sus pasos y tratar de abrirse una ventana por donde rematar y darle la clasificación a Franja de Oro a la final en estos últimos 22 segundos que le relata Juan Mauna del Tucci por la pantalla del Canal Público de Deportes. Bueno. Atención con esto que se escuchó y clarito en el minuto de Franja de Oro. Santiago Cal. Y el rebote en la marca de Pedrazzini. Que repitan, le dijo Abraham. Otra vez la pelota hacia atrás. En esta ley de Rocher, desviado. 18 segundos finales. De no mediar imponderables tenemos penales. Para definir al primer finalista de esta Supercopa. Aquí en Lomas. Y dos arqueros que atajan bastante. Pedrazzini. El toque que vino ahora para que vaya. Ibáñez. Cayó Oscar. Pelota afuera. A reponer. Franja de Oro. Iribarne. La abre toda y se va a acabar la historia. Sonará la chicharra aquí en el microestadio de Lomas. Tendremos penales. Boca y Chicago esperan. Jugarán a continuación. Uno de estos dos equipos jugará la final de la Supercopa por penales. Porque va a sonar la chicharra en este momento. Se terminó la historia. Franja de Oro y Alma Fuerte. Los dos de la B. Definen por penales. ¿Quién pasa a la final de la Supercopa de Futsal? Un partido intenso con muchas situaciones de peligro. Pero en el que no se pudo romper el empate. Le faltó el último toque a Alma Fuerte. Y le faltó un poco de ubicación. También a Franja de Oro para poder finalizar las poquitas que fue acumulando. Cinco penales por lado para definir quién estará el próximo domingo. En la definición por el título en este mismo escenario para la Supercopa 2023. Bueno. Se vendrán los penales. Delfina Corti. Este es tu momento. Para que puedas ir indagando, investigando. Y conociendo al detalle lo que va a ocurrir en esta tanda de penales. Hay arengas de los lados por lo pronto, ¿no, Delfi? En este momento Rivero está eligiendo a los pateadores por el lado de Alma Fuerte. En Franja de Oro ya los tienen decididos. Y ahí sí. Arenga, choque, palmadas entre los jugadores. Alentando. Alma Fuerte, recordamos de él. Viene de ganar por penales. Así es. No erró ningún penal. Le ganó a San Lorenzo. Quien había errado el tercer y el cuarto penal. Pero por el lado de Alma Fuerte habían convertido a todos. Atajó dos Fonseca el otro día en la definición. Convirtió el primero a Stassone. Atajó el segundo y tercero. Convirtió los cuatro a Alma Fuerte. Con el 4 a 1 pasó a esta semifinal del conjunto de San Martín. Bueno. Rapidito se vienen los penales. no hay mucho tiempo tampoco que esperar porque Boca y Chicago van a jugar a continuación no hay que sacar ningún jugador porque los 14 de cada lado terminaron el partido recordemos para la gente que se prende a esta definición los arqueros pueden cambiar en cualquier momento puede incluso ir un jugador al arco, ¿sabes qué Delfi? el otro día en la definición con San Lorenzo la camiseta de paredes de arquero jugador estaba preparada para llegado el momento ponérsela e ir al arco para cambiar un poco si era necesario así que quien te dice lo tenemos a paredes atajando que es el que suele en los picados, ¿no? ponerse la camiseta de arquero jugador y oficiar de arquero así que un detalle a tenerlo en cuenta bueno, lo que le falta a paredes es atajar nada más así a simple vista te diría que en este momento no está preparada ninguna camiseta de arquero jugador ok pero ahí lo vemos a paredes hablando con Rivero mirá a tu derecha algo puede que estén diciendo bueno, habrá que ver qué pasa sobre todo también en qué arco se patea, ¿no? sí, ahí están sorteando de hecho momento de tensión en el microestadio de Lomas mientras se prepara Boca se prepara Chicago, ¿eh? a continuación por la pantalla de Deporte B ahora sí, Diego ahí le trajeron el bolso no estaba el bolso eso es lo que sucedía y Paredes agarró la camiseta muy bien y se la pone en el hombro y va hacia su posición con la camiseta alternativa de arquero jugador para llegado el momento plantarse en el arco bueno comienza pateando el más fuerte y franja cambia al arquero cambia al arquero franja de oro Marco Casciaro se pone bajo los tres palos grandote, ¿eh? atención el primer penal irá Brian Vela si no veo mal el 19 Jiménez 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 el mismo que empezó el otro día irá Leandro Jiménez primer penal de la noche para Alma Fuerte que por esta vía eliminó a San Lorenzo nada más y nada menos va Jiménez ¡oh! el gol de Alma Fuerte 1 a 0 arriba convirtió Jiménez fuerte eligiendo un palo difícil de atajarlo tiene que ir muy volcado sobre ese lado el arquero si quiere llegar a contener ese remate Magna Terra ahora para Valbomber Magna Terra Franja de Oro irá el 14 Magna Terra cara a cara con Fonseca Magna Terra ¡fuera! desviado el remate del 14 arriba 1 a 0 Alma Fuerte le derro al arco Fede Magna Terra se va cabizbajo rumbo adentro y a encontrarse con sus compañeros toda la responsabilidad en Brian Vela para poner por delante Alma Fuerte ahora va Vela el 19 Brian Vela cara a cara con Casciaro ¡tapó Casciaro! ¡tapó Marco Casciaro! la atajada del número 12 de Franja de Oro para mantener con vida al equipo de Pompeya que ahora tiene que convertir para igualar la serie pura intuición lo de Casciaro se lanzó sobre el palo derecho caída baja para ocupar mucho espacio con su cuerpo ya tenía decidido el lugar me parece Vela porque nunca lo vio moverse ahora irá Cal va Santiago ¡tapó el arquero! ¡tapó Fonseca! ¡enorme Fonseca! esto sigue 1 a 0 en favor de Alma Fuerte al mismo palo y con la misma parte del cuerpo que te conté en el primer tiempo que había tapado los dos penales contra San Lorenzo Fonseca que le vuelve a dar la chance a su Alma Fuerte de estar un penal arriba así es porque irá Dana Delfi ¿no? el número 4 así es irá Federico Dana se convierte saca 2 de luz Alma Fuerte y Azcarici a la final cara a cara con Marco Casciaro que atajó la anterior irá Dana el tercer penal para Alma Fuerte va Dana ¡gol! de Alma Fuerte convierte Federico Dana ahora el rojiblanco está 2-0 arriba inatajable cuando pega en la parte de arriba digamos de la red es porque es muy difícil de atajar imaginen que si hubiese elegido ese palo estaría la cabeza del arquero en ese lugar sería muy difícil de taparlo para Casciaro gran ejecución de Dana Antonelli ahora Delfi ¿no? el 16 el 16 de franja oro Antonelli Antonelli ¡oh! el de franja de oro que descuenta 2-1 la historia ahora lo engaño con la zurda Antonelli que decíamos es ambidiestro y la responsabilidad está del lado de Alma Fuerte porque está un penal arriba y además empieza pateando entonces cada vez que patea tiene 2 exacto cuarto penal de la serie irá el 21 irá rebate ¡oh! Landriel convierte el 21 3-1 Alma Fuerte y se ataja Fonseca Alma Fuerte va a jugar la final de la Supercopa golazo otro golazo esta vez Landriel no eligió el empeine sino la parte de adentro del pie pero la que volgó arriba inatajable más allá que Casciaro eligió el otro lado va Roger va Roger obligado a convertir el 10 y la Roger gol de Franja de oro convierte Roger esto se mantiene pero si convierte ahora Alex Juárez se termina todo Diego bien por Roger no se dejó llevar por la presión Fonseca fue a ir de nuevo al palo derecho todos los penales fue para aquel lado se queda en el arco Casciaro Alex Juárez que tuvo una chance increíble en el partido puede sentenciar la historia si convierte Alma Fuerte irá a la final de la Supercopa Alex Juárez y el penal gol Alma Fuerte a la final Alma Fuerte a la final señoras y señores el rojiblanco por la misma vía por la que eliminó a San Lorenzo sigue haciendo historia el campeón de la C ha ganado por penales ante Franja de oro y está en la final de la Supercopa jugará el domingo aquí a las 7 de la tarde ante Boca o Nueva Chicago para sumar una estrella más a su escudo un título en sus britrinas el campeón de la C que sigue sigue de racha Alma Fuerte es el primer semifinalista el primer finalista de esta Supercopa de futsal masculino salta con su gente se abraza Franja de oro del otro lado mientras saluda también a su público pero la alegría es de Alma Fuerte que otra vez por los penales al igual que frente a San Lorenzo el miércoles pasado está en la final por el título por la Supercopa el campeón de la C el que jugará la B con Fonseca como héroe sin duda Fabián Fonseca ha sido el héroe vamos a intentar hablar con él junto a Delfina Corti para ya meternos luego de lleno en lo que será Boca y Chicago gran semifinal hemos vivido aquí muy emotiva mucho ritmo mucho ritmo para lo que fue el calor que hizo durante toda la jornada en la ciudad de Buenos Aires y alrededores el saludo también de los jugadores de Alma Fuerte para los de Franja de oro que se ponen a cantar con su público así es y está Delfina Corti junto a la gran figura de la tarde noche aquí en Lomas estamos con la figura con Fabián Fonseca decía recién Diego Provenzano hace un ratito siempre te tirabas hacia el mismo lado en los penales lo decidiste en un comienzo lo decidías cada vez que veías al pateador no es una costumbre es costumbre uno va a patear ahí uno se va a equivocar va a patear ese lado y bueno cuestión de suerte a veces pero hoy esta vez no lo pudimos estudiar pero bueno salió y venías ya del partido pasado en atajar dos penales ¿cómo se siente merecido este triunfo? fuimos protagonistas de todo el partido nos dormimos cinco segundos no hicieron un gol pero bueno es importante para nosotros ganar nos da confianza venimos trabajando mucho dejamos muchas cosas en casa un saludo a mi novia que me banca en toda y por último Chicago Boca preferís alguno como esperan esa final no preferimos ninguno el que venga va a estar bien es merecedor como igual que nosotros esperamos el domingo y bueno con ansia jugar felicitaciones querés mandar algún saludo saludo a toda mi familia a los chicos al club que hace mucho para nosotros y te repito mi novia que me banca en toda muchísimas gracias gracias a ustedes muy bien hasta ahí Fabián Fonseca la gran figura de la tarde noche ha ganado Alma Fuerte en los penales se mete en la final de esta supercopa nosotros nos despedimos pero ustedes continúan para este Chicago Boca que se viene Diego muchas gracias Juanma por haberle puesto a este partidazo nos vemos el domingo nosotros así es desde las 5 de la tarde con la previa y las finales primero de la rama femenina después de la rama masculina aquí ganó Alma Fuerte no se vayan sigan prendidos a la pantalla de Canal Deporte B porque ya se viene Boca y ya se viene Chicago ya se define el segundo finalista de esta supercopa ya comienza Corriendo Fronteras